A diferencia del tema anterior, el Reino de León, la historia del Califato de Córdoba es bastante más sencilla. Fue un periodo que duró poco más de un siglo y donde hubo 3 califas importantísimos que marcaron la época de apogeo y luego 9 califas que no duraron ni un suspiro y que son muy poco relevantes. Empecemos por el principio. Abderramán III llevaba siendo emir desde el año 912, pero en el 929, tras una serie de victorias, decidió romper con el califato abasí de Bagdad y se autoproclamó califa, máxima autoridad religiosa. Así nació este califato meya de Córdoba. En total, Abderramán III estuvo en el poder 50 añazos. Se dice de él que, bajo su reinado, Córdoba se convirtió en un verdadero faro de la civilización y de la cultura. Se desarrolló el arte, la ciencia y fue un periodo de bastante bonanza económica. Y es que parece que Abderramán III era un chaval bastante inteligente. Después del asesinato de su padre por su abuelo, el emir Abdalá I, él pasó toda su infancia en el aren familiar, todo el día rodeado de concubinas, esclavas y eunucos. Su juventud la dedicó a estudiar mucho, aunque cuando llegó al trono tenía cero de experiencia militar. También se cuenta de él que era poco devoto en lo religioso y nada fanático. Fue el más tolerante de los gobernantes del Andalus, y dejó de perseguir a mozárabes y judíos y hasta permitió que ocupasen puestos importantes en su gobierno, especialmente a los muladíes, es decir, a los conversos. Quizás para ganarse su favor, pues parece que eran muy revoltosillos. De todas formas, esta tolerancia no era para nada bien vista entre los maliquíes, miembros de una de las escuelas de derecho islámico suní. A esto se les oponía el filósofo cordobés Ibn Masarra, seguidor de un movimiento llamado mutafilismo, que proponía más libertad de pensamiento y más racionalidad, y que fue considerado como una herejía. A pesar de los años de tolerancia, los árabes eran los que tenían la hegemonía total, especialmente los baladíes, los árabes descendientes de los llegados durante la conquista. Luego estarían los sirios, que llegaron después. Por debajo seguían estando los bereberes. Por otro lado, de Abderramán III se cuenta que el lujo y la pompa le gustaba cosa mala, y bebía mucho alcohol, y solía maltratar a sus súbditos. Por ejemplo, se cuenta que quemó la cara de una de sus concubinas por negarse a besarle. También parece que con los años se fue volviendo más cruel y sanguinario, especialmente a partir de la derrota de Simancas que luego veremos. Antes de meternos en materia, estaría bien conocer cómo era una ciudad andalusí, es decir, de Al-Ándalus. El núcleo principal estaba generalmente rodeado por murallas, y en lo alto de una colina estaba la Alcazaba, es decir, la fortaleza del gobernante de la ciudad. También existe la Alcázar, pero este es más bien un palacio o un castillo donde vivían los príncipes aristócratas y podía estar dentro de una ciudad o fuera de ella. El lugar más importante para la población musulmana era la Mezquita, donde iban a rezar todos los días. Si había varias por la zona, la Mezquita Al-Jama era la mayor. Luego estaba el Zoco, que era como el Ágora, un mercado lleno de callejuelas y tiendas donde tenían lugar las actividades comerciales. ¡Vamos, niña, a comprar! ¡Vamos! Entre las tiendas destaca la Alcaicería, un lugar autorizado a comerciar con un producto caro y difícil de conseguir, la seda. Las alóndigas eran unos grandes almacenes donde los comerciantes guardaban sus mercancías y a veces podían residir en ellas temporalmente. Y los baños públicos eran como spas donde la gente se aseaba y se cortaba el pelo. En los barrios judíos, las juderías, donde los judíos vivían apartados a su rollo, podemos encontrar sinagogas, que eran donde esta gente rezaba. También tenían como sus propios administradores, en unos edificios llamados aljamas. Finalmente, fuera de la ciudad encontramos los arrabales, barrios extramuros, y también las alquerías, casas de campo o granjas un poco alejadas de la ciudad. Algo parecido serían las almunias, sólo que serían como más lujosas. Eran casas de campo con bellos jardines y huertos. La ciudad de Córdoba, la capital, creció una barbaridad, y Abderramán III creó nuevos barrios y amplió la mezquita, añadiendole un minarete o alminar, que es una torre que servía para llamar al rezo a los musulmanes. También creó un canal de agua que iba desde Sierra Morena hasta los jardines del Alcázar de la Noria, situado al oeste de Córdoba. Se estima que en esos años Córdoba llegó a tener cerca de 200.000 habitantes, siendo una de las ciudades más pobladas de Europa. Además, el califa levantó una escuela de medicina, y gracias al contacto con bizantinos montó una escuela de traductores de griego y hebreo al árabe. Desde estas tierras griegas se empezaron a traer muchísimas obras clásicas de un montón de temas diferentes, y Abderramán III creó bastantes bibliotecas. Una obra importante que se tradujo fue de Materia Médica, del grecorromano Dioscórides, que fue el principal manual de farmacopea de la Edad Media. Es tiempo de comer flores. Por cierto, muchas de estas obras se escribían en papel, siendo la ciudad de Jatiba, en Valencia, la pionera en la fabricación de papel de Europa Occidental. La obra más importante de Abderramán III fue el lujoso complejo palaciego de Medina Zahara, erigido a las afueras de la capital a partir del año 936. Esta fue la residencia oficial del califa y la sede de la administración pública. Era básicamente como una mansión playboy. En la parte más alta estaba el alcázar, donde residía el tipo, y desde donde podía ver sus lujosos jardines y albercas, con florecillas y árboles frutales. Es famosa la terraza áurica, donde se celebraban las grandes audiencias y recepciones de embajadores. Allí estaba el salón rico, o del trono, con paredes de mármol con arcos de herradura polícromos. A los invitados se les hacía el culo pepsicola. El lugar tenía tres mezquitas, pero destaca la aljama o mezquita principal, desde cuyo minarete, o torre, se llamaba a los creyentes a rezar. También había una ceca, una fábrica de monedas, y un gran horno y cocina donde se asaban los filetillos para el califa. Todo el lugar estaba protegido por enormes murallas y por los mejores soldados, pero eso no impidió que esta magnífica construcción solo durase un siglo, ya que hacia el año 1010 unos bereberes cabreados la redujeron a cenizas. En fin, comencemos con la historia de Abderramán III como califa. Sus primeras campañas estuvieron dirigidas a sojuzgar a las marcas fronterizas rebeldes de su nuevo califato, que como ya dije, en esas marcas gobernaban linajes de balíes que se habían vuelto muy autónomos. La primera marca en ser sometida fue la marca inferior, tras la toma de Mérida y de Badajoz en el 930. Luego llegó el turno de la marca media. El califa sometió a la ciudad de Toledo a dos años de asedio. Los leoneses de Ramiro II intentaron ayudar al balí rebelde, pero el califa logró derrotarles a todos y retomar Toledo. De todas formas, Ramiro II el Grande se convertiría en un rival muy a la altura. En el 933 las tropas leonesas lograron tomar la ciudad de Madrid, y Abderramán III sufrió una derrota bastante seria en la Batalla de Osma. Luego el califa llegó a Pamplona y acordó con su tía Toda Aznárez un pacto de respeto mutuo. Acto seguido, Abderramán fue a atacar Castilla y arrasó muchos pueblos. Finalmente en la marca superior, concretamente en Zaragoza, gobernaba el balí Al-Tuyibí, quien se levantó contra Abderramán III, y contó con el apoyo de las poblaciones vecinas e incluso de los reinos cristianos, tanto leoneses como pamploneses. Hasta el 937 el califa no pudo someter a Al-Tuyibí y reconquistar Zaragoza. Ahora pasemos al año 939. Es aquí cuando ocurrió la Batalla de Simancas, el mayor descalabro de Abderramán III, y donde el propio califa estuvo a punto de perder la vida. De hecho se cuenta que, a partir de esta batalla, el califa dejó de dirigir las batallas personalmente. Le cabreó tanto la derrota que se dice que a su vuelta a Córdoba ordenó crucificar a todos los que, según su criterio, habían tenido algo de culpa. El caso es que esta victoria cristiana en Simancas hizo que la frontera del Reino de León se expandiese por el valle del río Tormes hasta las montañas del sistema central. Salamanca, Ledesma, Sepúlveda o Zamora fueron fortificadas hasta el extremo por los cristianos y se creó una especie de equilibrio de poder. Vamos a ver si nos tranquilizamos y hablamos todo. No, no tiene la palabra. Los siguientes años fueron un poco más tranquilos, y al tener el control de las marcas, la recaudación de impuestos aumentó mucho. Y el califato llegó a ingresar al año unos 6 millones de dinares, que era muchísimo. Por ejemplo, durante el Emirato nunca llegaron al millón. Los dinares eran la moneda de oro, pero la moneda más común fue el dirjem de plata. Con toda esta pasta, ahora era tiempo de hacer muy necesarias reformas administrativas. Restableció el cargo de Hayib, que es una especie de chambelán o mano derecha, o primer ministro. Luego también siguieron existiendo los visires, y bajo ellos los valíes o gobernadores, y después los cadíes o alcaldes jueces. Creó nuevas coras o provincias, dividiéndolas en cachos más pequeños para reducir el poder de estos valíes. Reformó también el ejército, donde destacan los yunt, o regimientos sirios establecidos en cada provincia. También estaban los silenciosos o mudos, eslavos en su mayoría que no hablaban árabe, y los mercenarios, generalmente de origen bereber, cristiano y sudanés. Otra cosa importante fue la construcción de una flota potente. Por ello se crearon atarazanas, que son astilleros para fabricar barcos, siendo los más importantes los de Algeciras, Sevilla, Almería y Tarragona. Los barcos no sólo eran de guerra, también se construyeron muchos barcos de pesca, actividad muy importante, y por supuesto también barcos mercantes para comerciar con el Imperio Bizantino o con el Califato Basí. Y es que en esa época, gracias a la ampliación y mejora del regadío, hubo abundantes cosechas y se redujo la hambruna, y con el excedente se potenció el comercio. La cría de los caballos de Jerez los convirtieron en los mejores de todo Al-Ándalus, se introdujeron nuevos productos y se mejoró la industria. Destaca la minería, la fabricación de vidrio, la textilería o la cerámica. A pesar de la paz con los cristianos, durante los años 40 hubo algunas aceifas, especialmente durante el periodo en el que el conde de Castilla, Fernán González, tenía la pugna con Ramiro II. En el 950 Ramiro II falleció, y hubo una crisis sucesoria muy grave que fue aprovechada por Abderramán para intensificar las incursiones. Al otro lado de la península, el conde de Barcelona Borrell II pidió paz y amistad al califa, y tuvo que reconocer su superioridad y pagarle dineritos jugosos para que le dejase tranquilo. ¡No me pegues, por favor! Ahora hablemos del segundo frente problemático de Abderramán III. Como ya conté, en el Magreb surgió unos años antes el Califato Fatimí, que profesaba el Islam chiíta y que tenía la capital en Kairuán, en lo que hoy es Túnez. Esto escortaron la ruta comercial con Sudán, territorio del cual el califa exportaba oro y también esclavos. Y no sólo eso, los fatimíes también buscaban expandirse por la península. Así que Abderramán, durante los años 20 y 30, fortificó Algeciras, levantó el castillo de Tarifa y tomó Ceuta y Melilla, y más tarde Tánger. Durante los años 40 hubo un montón de batallas en lo que hoy es Marruecos, donde Abderramán III parecía que iba ganando. Sin embargo, en el 955 estos fatimíes asaltaron el puerto de Pechina, donde se encontraba la mayor base portuaria del califa, y arrasaron la mayoría de barcos. ¡Hundido! 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 Ahí fue cuando los Omeya empezaron a perder terreno en el norte africano. Por este ataque, Abderramán III decidió amurallar este puerto de Pechina, o Almería, llamado en aquellos tiempos Al-Marijat. El califa incluso decidió construir una alcazaba enorme sobre una de sus colinas, y fue allí desde donde la ciudad fue gobernada por una clase de aristócratas comerciantes. Tras Córdoba, Almería se convirtió en la segunda ciudad más potente de Al-Ándalus. ¡Hundido! ¡Hundido! Como conté en el capítulo del Reino de León, le sometieron a una dieta express, y luego le ayudó a recuperar el trono en el 960. Por todo esto, los reinos cristianos de la península se volvieron en la práctica clientes políticos del califato. En el año 961, Abderramán III murió a la edad de 73 años, dejando tras de sí uno de los estados más poderosos de Europa Occidental. Y a pesar de eso, en sus memorias escribió que, de todos los días de su vida, sólo había sido realmente feliz en 14. ¡Píllate una baja! ¡Estás frata! El siguiente califa fue su hijo Al-Hakam II, o Al-Hakén, quien tenía ya 47 años. La verdad es que el chaval siguió los pasos de su padre y estuvo muy interesado en las artes y en la cultura. Mantuvo la paz interna y la prosperidad en Al-Ándalus, y fueron años realmente buenos para el califato. De él se decía que era entre rubito y pelirrojo, y que tenía prognatismo, que es la mandíbula un poco salida. Su salud tampoco parecía ser la mejor del mundo. Cuando Al-Hakam II llegó al trono todavía no tenía hijos, y algunos piensan que su poco interés en las mujeres se debía a que era homosexual, pero no se sabe bien. Al final, presionado por todos, logró tener un hijo con una concubina de origen vascón llamada Suv, o Aurora, y de ahí saldría su heredero, Hissam II. Gracias a ello, Suv obtuvo mucha influencia en la corte. Otros personajes importantes de la corte fueron el general Galif, un liberto de origen eslavo y encargado de la defensa del reino, y que ya había participado en varias campañas de su padre, y el chambelán Jafar al-Musafi, que controlaba la administración. En el año 961, el primero de su reinado, Al-Hakam II, reclamó a Sancho I varias fortalezas que había prometido entregar a cambio de devolverle al trono de León. Sin embargo, Sancho se hizo el longuis y Al-Hakam acogió en Córdoba al depuesto Ordoño IV para intentar devolverle al trono. Lo que pasa es que este Ordoño IV murió y Sancho I formó una alianza entre García Sánchez I de Pamplona, el conde castellano Fernán González y el conde de Barcelona Borrell II. En el año 963, el califa comenzó una ofensiva militar en la que logró tomar San Esteban de Gormaz, Atienza y Calahorra, y los cristianos tuvieron que retirarse. En ese tiempo, el califa construyó algunas fortalezas, como por ejemplo el castillo de Burgalimar, en Baños de la Encina, en la provincia de Jaén. Con el norte pacificado, los esfuerzos de Al-Hakam II se trasladaron al sur, al Maghreb. El califa buscaba quitarse de encima los fatimíes para acceder al comercio con los reinos subsaharianos de África, de los cuales hablé en este otro vídeo de aquí. Tema muy interesante, por cierto. El caso es que en esta campaña hubo derrotas y victorias, pero todo quedó bastante parecido. Aprovechando que las tropas cordobesas estaban por África, los cristianos dirigidos por Ramiro III de León y el conde de Castilla García Fernández emprendieron un ataque contra algunas fortalezas musulmanas. Sin embargo, el general Galip regresó a toda leche, al norte, y logró vencer en la Batalla de Gormaz, del 975, entre otras. En los últimos años de su vida, el califa tuvo un ataque de hemiplejía, y estuvo bastante jodido hasta su muerte en el 976. Su hijo Hissam II era todavía un niño cuando llegó al trono, y acabó siendo una marioneta. ¿Una marioneta en manos de quién? Pues del Chambelán al-Muzafi, de la reina madre Suv, del general Galip, y de un nuevo personaje llamado Muhammad ibn Abiyamir, mejor conocido por su sobrenombre, Almanzor. Este Almanzor había ganado mucha popularidad en la administración califal, y fue nombrado inspector de la Ceca de Córdoba, y administrador de los bienes del califa. Pronto comenzó a conspirar para hacerse con el poder absoluto del califato. Parece que tuvo un lío con Suv, y luego casó al general Galip con su hija. Todos juntos lograron eliminar al Chambelán acusándolo de traición. Así, al-Muzafi acabó ejecutado en el 977. Por otro lado, los alfaquíes no se fiaban de él, y dudaban de su religiosidad, porque al parecer a Almanzor le gustaba mucho la filosofía. Para ganarse a este sector, Almanzor quemó la biblioteca de Medina Zara, donde se conservaban más de 40.000 obras, muchas de las cuales estos alfaquíes consideraban herejías. Huele a quemado en el ambiente. Tras eso, el general Galip se opuso a su poder total, y ambos empezaron a guerrear. En el 981 le encontraron muerto en un barranco. Se dice que murió de muerte natural, porque ya era muy viejito, pero no se sabe qué pasó. El caso es que Almanzor logró hacerse con el cargo de Chambelán, y aquí comenzó la llamada dictadura mirí, que duraría unos 30 años. El pequeño Gisam II terminó encerrado, junto con su madre, en el palacio de Medina Al-Zahira. Esta fue la llamada ciudad resplandeciente, una pequeña población palatina en las cercanías de Córdoba, construida por Almanzor. Allí instaló su residencia oficial, y fue el segundo centro administrativo del califato. Pero bueno, vamos a ver qué hizo este Almanzor para aterrorizar tanto a los reinos cristianos. Se dice que durante su mandato realizó unas 40 racias, o aceifas, campañas breves pero muy salvajes cuya intención era saquear y generar un estado de inseguridad permanente a los cristianos. De todas formas, aunque fueron golpes muy duros, las fronteras apenas cambiaron. La zona más afectada por estas aceifas fue el valle del río Duero. En el 981 atacó los arrabales de Zamora y conquistó Simancas, en la provincia de Valladolid. Ramiro III intentó hacerle frente, pero fracasó, y los condes gallegos y portugueses buscaron pactar con Almanzor. En el 982 ocurrió la Campaña de las Tres Naciones, porque fue contra castellanos pamploneses y francos de la marca hispánica. Tras una serie de victorias, el rey pamplonés Sancho II entregó a su hija Urraca para que Almanzor se casara con ella. De ahí salió Abderramán Sanchuelo, que luego será importante. La destrucción de Sepúlveda en el 985 hizo que Ramiro III se sometiera al general musulmán, y poco después murió del disgusto. El nuevo rey leonés, Bermudo II el Gotoso, se sometió también, y hubo unos años de calma, pero con algunas tropas califales instaladas por el reino. Ese mismo año, Almanzor también atacó duramente Barcelona. Capturó la ciudad y saqueó el monasterio de San Cugat del Vallés. Ahí fue cuando el conde de Barcelona Borrell II dijo que pasaba de los francos porque no le habían ayudado una mierda. Fue en el 987 cuando Bermudo II se rebeló y echó a las tropas califales de su territorio. Como reacción, Almanzor lanzó una brutal aceifa contra Coimbra. Luego asaltó Zamora, Toro, León y Astorga. Bermudo II huyó de allí hasta refugiarse con los condes gallegos. El siguiente objetivo fue Castilla, donde se refugiaba el traidor de su hijo Abdalá, y después se dirigió a Pamplona. En el 994 arrasó la zona por completo, y Sancho II declaró la sumisión de su reino al califato. Para ya, macho, porque me estás poniendo perofino. En otra campaña contra Castilla, el conde castellano García Fernández acabó malherido y murió en el 995. Su sucesor, Sancho García, entregó a una de sus hermanas como concubina Almanzor. En el 996, Almanzor lanzó un nuevo ataque contra León, ciudad que acabó destruida y con las murallas hechas mierda. Al año siguiente logró llegar hasta Santiago de Compostela, ciudad que arrasó con violencia. Quemó el templo prerrománico dedicado a Santiago, sólo respetando su sepulcro. Eso sí, como le gustaron mucho las campanas de la iglesia, decidió llevárselas hasta el califato. En el año 999, Bermudo II murió y subió al trono el pequeño Alfonso V. Aún así, León, junto con los castellanos de Sancho García y los pamploneses de García Sánchez II, formaron una alianza anticordobesa. Los dos ejércitos se enfrentaron en la Batalla de Cervera del año 1000. Almanzor fue el ganador, pero a un precio bastante alto, y sus tropas acabaron huyendo. La última ceifa de Almanzor fue en el 1002, mientras ya estaba el hombre bastante pachucho por su artritis gotosa. Quería vengarse de Sancho de Castilla, por lo de Cervera, pues parece que él fue el artífice de aquella coalición. Atacó Castilla y saqueó el monasterio de San Millán de la Cogolla. Luego está el mito de la Batalla de Calatañazor, ocurrido en el 1002, en lo que hoy es Soria. Según se cuenta, fue una gran derrota para el general musulmán, y no le quedó otra que retirarse. No se sabe si esta batalla existió, pero justo ese año Almanzor enfermó, y terminó muriendo de camino a Córdoba en Medinaceli. El muerto al hoyo y el vivo al bollo. Almanzor fue sucedido en el cargo de Hayif por su hijo Abd al-Malik al-Muzaffar, mientras el califa seguía recluido a pesar de tener ya casi 40 años de edad. Abd al-Malik se tuvo que enfrentar a enormes rebeliones ocurridas tras la muerte de su padre, y se cuenta que la guardia eslava, los mudos, fueron prácticamente aniquilados. En el 1008 este Abd al-Malik murió, y su hermano ocupó su lugar, Abd al-Ramán Sanchuelo, que era nieto del rey Sancho Garcés II de Pamplona. Este Sanchuelo intentó que el califa le nombrara sucesor como califa, y esto, entre otras causas como los altísimos impuestos para mantener la dictadura o la presencia de tropas bereberes por todas partes, provocó en el 1009 un gran levantamiento popular conocido como la Revolución Cordobesa. Un bisnieto de Abd al-Ramán III llamado Muhammad II al-Makdi aprovechó la situación y depuso a Hissam II. Luego mató a Sanchuelo, lo que puso fin a la dictadura mirí. Desde este golpe de estado hasta el final del califato pasamos a un periodo de muchísima inestabilidad política conocido como la Gran Fitna de Al-Andalus. Una fitna es básicamente una guerra civil. En estos 22 años se sucedieron una serie de califas que duraron muy poquito. Toda la grandeza y esplendor de la Córdoba andalusí se fue a tomar por el culo prácticamente de la noche a la mañana. La capital fue saqueada en repetidas ocasiones, hubo matanza de bereberes, y el Alcázar y Medina Zahara fueron completamente destruidos. Y la capital se tuvo que trasladar a Málaga durante un tiempo. Esto es el brown. Voy a comentar esta parte muy rápido. Las tropas bereberes se rebelaron con ayuda de los castellanos, y alzaron como nuevo califa a Sulaiman al-Mustayn. Muhammad II pidió ayuda a los barceloneses y recuperó el control del califato, aunque estos barceloneses saquearon la capital y luego se fueron. Después, Hisam II consiguió volver a ser califa unos pocos años, pero los bereberes de Al-Mustayn volvieron a entrar en Córdoba matando a todo el mundo, incluyendo a Hisam II. El califato fue desintegrándose en pequeños poderes locales independientes, lo que luego sería conocido como los reinos de taifas. Pero el califato todavía duraría unos años más. Del norte de África llegó Al-Nasir, de la dinastía de los jamudíes, quien asesinó a Al-Mustayn y se autoproclamó califa dos años. Los califas se sucedieron durante varios años, hasta que, durante el califato de Hisam III, concretamente en el año 1031, se produjo un levantamiento popular en Córdoba que depuso a este último califa. Los omeyas fueron expulsados y este ya fue el fin total del califato omeya de Córdoba. ¡Gracias! ¡Gracias!